Ojalá que llueva café, un libro de Neila Barleta con las ilustraciones de Nathalie Ramírez y la letra de nuestro queridísimo Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de perro y miel. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mafuey, bajar por la colina de arroz de arena y continúe el arabo con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas, vista mi coseche, pipí, seren, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el Conunco no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo, Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café. Muchísimas gracias a mis cofas Miguelito Amador y Giancarlos López.